Hubo allanamientos durante el fin de semana, esa fue la noticia importante de este fin de semana. ¿Y qué se sabe de esos allanamientos? Bien, se secuestraron un celular, Sole, obviamente que ya están bajo resguardo de peritos informáticos, y un router, entre otras cosas, elementos cortantes, lo que encontraron quemado en el fondo de la vivienda. Pero lo importante, vamos a lo importante, este router, los peritos informáticos pueden comprobar quién se conectó a internet en la casa en el horario que supuestamente nadie estaba. Entonces, también cuando se termine de analizar la pericia informática de ese router, vamos a tener si, obviamente, las personas que usaron esos celulares estuvieron dentro de la vivienda en el lugar que sucedían las cosas. Bueno, atención entonces con esta información que nos está aportando, porque, a ver, se cambiaron la línea, le bajan los celulares, cambiaron los teléfonos. No es tan fácil ahora hacer desaparecer una prueba tan importante, Lili. Hay manera de rastrear. Claro, y tiene razón, con el router vos podés saber quién se comunicó. Recuerdan ustedes, Merenciano dijo, no, yo no estaba, no tenía nada que ver, porque la verdad que a mí me sorprendió. Bueno, él tendrá que demostrar si se conectó en algún momento con la línea de Wi-Fi de la casa, incluso esto también va a ser un elemento importante. Y ojo, Ale, que tal vez alguna de las comunicaciones, alguna de las cosas que hoy vos decías se puede llegar a saber, tenga que ver también con este análisis de teléfonos, porque eso también va a ser dentro de todas las pericias, lo más rápido que se puede hacer por la nube, por detalles, por mensajes que se hubieran borrado. Y esto también es parte de la prueba, es una prueba muy importante. No entiendo esa casa sin custodia, Ale, no la entiendo. Me quedo como mirando ese portón y no lo entiendo. No tiene fajas. Pero obviamente no está sellada la casa, no tiene fajas. No, no, me refiero, hay gente adentro ahora. No sabemos qué está haciendo la gente adentro ahora. Sí, sí, en este momento hay gente adentro. Claro. Es increíble, Sole, es increíble, increíble. ¿Y quiénes viven ahí ahora? ¿La hermana de Merenciano? No, no, vivir no vive nadie. No vive nadie. En un rato, que haya movimiento en la casa, calculo que debe tener algún lugar donde se trabaja también o algo, porque son parte de los movimientos. Recordemos, la hermana maneja otro movimiento, por ahí también hay un papeleo o algo. Sinceramente no tiene explicación. Hay papeles de este movimiento que ahora, acá hay dos causas. Una, por supuesto, que investiga la desaparición de Cecilia, pero hay otra causa que investiga esa pila de billetes de 6 millones de pesos que había arriba de una mesa. O sea, ¿cómo va a entrar gente? No sabemos si están sacando papeles, si están limpiando lugares, si están moviendo cosas. Sinceramente hay muchas situaciones en las que se dan varios allanamientos hasta que se encuentran pruebas. Por eso no se entiende, sí, la presencia policial en la puerta, pero que eso no esté fajado y que nadie ingrese, que esa puerta no esté bloqueada. Ale, excelente trabajo. Durante toda la tarde vas a estar saliendo y aportando información desde Chaco y desde la Casa de Locena. Por el lado de Gloria, ¿qué se sabe de Gloria en estas últimas horas? Y Gloria está empezando, obviamente, a caer. Que, obviamente, lo peor, ya enterarse de que lo peor pasó con su hija, que a su hija le quitaron la vida de la peor manera e hicieron prácticamente lo peor que pueden hacer con una persona con su cuerpo. Después de procesar eso, en la marcha la notamos un poco mejor y como que su curso de vida ahora es justicia, ¿no? O sea, su foco de vida ahora, su día a día es pedir justicia por su hija y nada más. Y dijo la frase que, obviamente, más resonó, me sacaron todo hasta el miedo. Y para hacerte un puntito más con respecto a eso, y ahora sí ya te vamos liberando, Ale, ¿cómo ha avanzado o qué se ha dicho de la figura de Miguel, del padre biológico de Cecilia? Estos audios que se conocieron de Miguel hablando con Patricia Acuña, con la hermana de Marcela. ¿Qué se sabe de este hombre? Miguel se sabe muy poco. Es un hombre que está, creería, en prisión domiciliaria. Si bien ha salido en otros medios, la familia se ha enojado mucho por esa nota. La familia de Cecilia como que nunca estuvo presente. Por lo que contaba Gloria, simplemente la engendró a Cecilia y nunca se supo nada de él. Él nunca se hizo acercar a su hija, nada. No tuvieron nunca en sus 26 años relación con Cecilia. Sí, ni afectiva, ni se hizo cargo de pagar la cuota, o sea, ni la mantención. Se borró. Es un hombre borrado de la vida de Cecilia. Es un tipo de relación, sí. Por eso estaba tan enojada Gloria de que este hombre ahora quiera empezar a hablar o contar algo, a parecer, y le dolía mucho. Si bien acá es un lugar chico, se conocen todos, imagínense que Gloria fue criada con el valenciano, ya partiendo de esa base por una misma persona. Nada. Fue muy doloroso ese momento también y un enojo muy grande de Gloria, obviamente que lo pudo expresar en sus redes sociales después, por esa nota y por este hombre que aparece ahora después de tantos años ya con Cecilia muerta. Y la verdad que es impactante porque obviamente habrá que ver si este hombre quiere sacar algún provecho económico que puede ser o quiere desviar la investigación y ahí sí es importante, si está empezando a sembrar porque la verdad que algunas comunicaciones entre él y Patricia llaman la atención. ¡Ale!